Cada uno ha entrenado como parte de la mejor fuerza armada del mundo. Ahora, ¿qué es lo que piensan del costo? Del momento en que entraron a la oficina de reclutamiento hasta el momento en que hicieron su primera misión. ¿Qué piensan? Les diré. 50 mil dólares. Y eso es solo para empezar. Si fueran de fuerzas especiales, 150 mil mínimo. ¿Médico? Añadan otros 200. Así que este gobierno, nuestro país, el que juraron proteger, invirtió en ustedes. Y ustedes también invirtieron. ¿Invirtieron tiempo? Sus vidas. Pregúntense, ¿qué hacen con esa inversión? ¿Hay alguien aquí que gane 100 mil dólares al año? ¿Cincuenta mil al año? ¿Cuarenta? No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Es porque ustedes no valen la inversión? No. Es porque sus habilidades no combinan con las tareas disponibles para ustedes aquí. Así de simple. Ustedes son luchadores. Y aquí en Anvil tendrán la oportunidad de pelear por ganarse la vida. Y serán bien recompensados. Ahora. Lo sé. Lo sé. No estoy aquí ofreciéndoles solo dinero. Porque ninguno de nosotros se enlistó para ser rico, ¿cierto? Fue porque no queríamos que nuestras vidas fueran grises. Queríamos que significaran algo. Fue porque queríamos ser parte de algo mucho más grande que nosotros. Y aquí en Anvil, si son reclutados, encontrarán ese algo. Una nueva hermandad. Algo por qué luchar juntos. ¿Por qué vivir? Incluso. Muy bien. Dos minutos más o reprobarán. Vamos. No puedes. Diez más y terminas. Continúa. Bien. Bien. Vamos, Tego. Estamos cerca para rendirnos. Tú puedes. No sé si puedo hacerlo, viejo. Tú puedes. Vamos. Hagámoslo juntos. ¿Vamos? Sí. Bien. Bien. Uno. Dos. Tres. Dos. Cuatro. Tres. Cinco. Tres. Tres. Ce. Tres.